Hoy vamos, 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 de cumbia, de cumbia, esta cumbia, esta cumbia, y dice, y dice, más o menos así, agarra paredes, y vamos a salir, suelos a todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Clinique ... ... ... ... ... ... Para la amiga Mari Echan los llaves Para Johnny y su esposo Porque es su esposo Si me quieres es mejor que yo me vaya Y me muero Pero tú sabes que lo que no quiero hacer es eso Vivo a morir sin ti Amame, amame Y dime que me quieres Y me muero Eso es lo que quiero yo No quiero dejarte sola Vamos como solteros Para las musas solteras Para Marisol Venir contigo morir sin ti No sé si escapar de todo No sé que luchan Ahí está Chuchín, buddy Y me muero Yo lo que quiero, mamacita Quédate bailando Venir contigo morir sin ti Déjame seducirte Déjame quererse Y me muero Yo todavía quiero tenerte a mi lado, mamá Gaviota 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 Muy agradable, hoy aquí en Salón Gastón, pasamos audio y micrófono, ha salido un rato, adelante. No me vengas a decir que yo. Ok, ok, sí, 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 uno, dos, ok.